Y en Oaxaca ya asesinan a periodista en la comunidad de San Agustín. El séptimo, en lo que va de la administración de López Obrador, Telesforo Santiago Enríquez fue atacado por un grupo armado que le interceptó mientras manejaba. Fue fundador de la radio comunitaria El Cafetal, así como maestro activista y defensor de la lengua indígena. La CENTE condenó su homicidio y exigió a la Fiscalía investigar estos hechos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.